Para toda la gente de ferro Donde quiera que juguemos Yo siempre voy a alentar Moriré llevándote en el corazón Dale fe, dale fe La culpa de este pueblo fue rubiar Dale fe, dale fe Que todo me era grite Dale ferro, ae, ae Dale, dale ferro, ae Dale ferro, dale perro, ae Dale, dale ferro, ae Dale ferro, dale perro Ae, ae, a la de 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 Gracias por ver el video.